Calle abajo, calle arriba, todo el mundo, alegría Miro a la calle, la gente llega, llamo a mi piba dispuesto a salir Cojo la mochila, llevo el botellón, se oye encarca, escucho vacilón Busco a la peña por donde andará, hay mucha marcha, quiero bailar Calle abajo, calle arriba, todo el mundo, alegría Calle abajo, calle arriba, fiesta y marcha, noche y día Tumba, tumba, este es el ritmo que tumba, es que les brinda la oreja, quiero bailarlo con ella Dale, dale, porque estos ataques se salen, tú lo quieres caliente y vámonos para la calle Agüita, ¿y quién quiere gozar? Calle abajo, calle arriba, todo el mundo, alegría Calle abajo, calle arriba, fiesta y marcha, noche y día Bailando zumba, con una salsa, yo me contagio y no puedo parar Saco la botella y me pongo un ron, veo mucha gente, mucho monjoyón Busco a la peña por donde andará, voy calle arriba y vuelvo a bajar Calle abajo, pa' la calle, es la fiesta, vente pa' acá Calle arriba, no te sientes, no te pares, muévete ya Calle abajo, dime que tú tienes lo que quiero y dámelo ya Calle arriba, y yo tengo lo que te gusta y te voy a dar Zumba, zumba, pa' arriba Dale, dale, pa' abajo Zumba, zumba, pa' allá Dale, dale, pa' acá Zumba, zumba Adelante Dale, dale Para atrás Zumba, zumba Pa' abajo Dale, dale Pa' arriba Indudablemente Maracaibo La papa La papa Dinudablemente Muchos Düşون En Un D D D iento D Gracias.